62 mil firmas ciudadanas lograron meter asociaciones civiles al Instituto Nacional Electoral a través de diversas organizaciones como es Misión Rescate, Consejo Ciudadano, Rebelión de la Clase Media, la Unión Nacional de Padres de Familia, así como otras organizaciones civiles para ponerle freno al gobierno federal y al partido oficial a quienes acusan de estar presionando para obtener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Los organismos advirtieron que esta situación representa un peligro, un serio peligro para la democracia aquí en México, por ello recabaron estas firmas que fueron entregadas de manera simultánea en las oficinas del INE en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Mérida, Jalapa, Veracruz, Morelia, Cuernavaca, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas en Ginebra y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento explican que el 54% de los votos que obtuvo la coalición de Morena, Partido Verde y PT están buscando que se les otorgue el 75% de la representación y con el 42% de los votos de la coalición opositora quieren que a ellos se les disminuya al 25% su representación en la Cámara de Diputados.